Mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que no cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Hola amigos, otro programa de Algo ha cambiado la historia. ¿Cómo estás Jorgito? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Jorge, ¿quién se tomó hoy el aceite de resino para que suframos las consecuencias? Que no soy yo, lamentablemente, hoy el aceite de resino se lo haré tomar al espíritu de un viejo loco Ustedes conocen de mi predilección por los viejos, los viejos y los chicos Para mí, yo sigo convencido que ellos, en ellos podemos encontrar la sabiduría perdida, o a veces, escondida El personaje de hoy es Lao Tse Este viejo chino, tildado de loco por los muchos detractores que tuvo, era tan viejo que no tenemos muchos datos de él Ni su nombre tenemos Lao Tse, llevado al español, quiere decir solamente el viejo No hay nada personal de él, no hay datos Ni su nombre, ni su fecha de nacimiento, ni la de su muerte Esto es bastante normal dentro de China Los chinos son poco afectos a las efemérides Para ellos, las fechas no son importantes Y la relevancia de una persona se mide por lo que le ha dejado a la humanidad Perdiendo todo tipo de interés el día de su cumpleaños A lo mejor esto sea porque la historia de los chinos es tan larga Que uno no puede memorizar de ninguna manera las fechas Lao Tse fue el creador del taoísmo Una religión oriental que tiene millones de seguidores Tao quiere decir camino Y en eso se basan sus preceptos Según este viejo simpático La vida es un camino, un puente Constante movimiento Como todos los puentes tienen dos extremos El nacimiento Y la muerte Cuando pensamos en la luz La mente inmediatamente nos manda la información de su antónimo La oscuridad Si pensamos en el amor Inmediatamente aparece el odio Y así siempre Si pensamos en la vida Ahí nos encontramos inmediatamente con la muerte Esa es su primera enseñanza No se dejen engañar por sus propias mentes La palabra vida No tiene antónimo No lo busquen No existe La que si lo tiene Es nacimiento Este simpático viejito Decía que la vida era como un puente Y en un puente todo es movimiento A nadie se le ocurriría Construir una casa En un puente Años más tarde Buda coincidiría y agregaría Nunca comas dos veces en el mismo plato Ni duermas bajo un mismo árbol Esto te mantendrá despierto Y serás menos estúpido Todo en la vida debe ser movimiento Esto opinaba el viejo Lao Tse Todos nosotros sabemos que el planeta se mueve En el colegio nos han explicado Aquello de la traslación y la rotación Si no fuera porque el día se adormece en las noches Y luego del invierno llega la primavera Ni nos daríamos cuenta Esos movimientos de la tierra son suaves Son lentos Son acompasados Nuestros antepasados los dinosaurios No andaban trastabillando por la vida Merced a los movimientos bruscos e intespectivos del planeta Sin embargo Este gran balón llamado tierra Que se mueve al ritmo de un vals de Strauss Tiene algunos rincones que no gustan de estas músicas vienesas Este lugar Donde nos tocó nacer La República Argentina Tiene menos oído musical que el coro Kennedy Aquí los movimientos siempre son espasmódicos Vivimos rebotando de crisis en crisis Como si fuésemos una pelota de pelota paleta Nuestra corta historia nos enseña que la hemos pasado Como un péndulo Yendo de un extremo hacia el otro Sumergidos en guerras estúpidas Y disfrutando del sangrado de nuestros adversarios Esa historia, la más vieja Y la otra, la más reciente Nos recuerda que no hemos aprendido absolutamente nada Nos avisa por enésima vez Que volvimos a cometer el mismo error Que volvimos a confiar en los peores Que seguimos buscando padres y madres de la patria Cuando tendríamos que saber Que somos huérfanos desde siempre Las convulsiones no nos llevarán a ningún paraíso Las convulsiones nunca terminan bien y dejan secuelas Los movimientos espasmódicos del guitarrista de rock pesado y metálico Solo son placenteros algunos minutos Lao Tse El viejo chino de quien les hablé al principio de la columna Vivió hace 30 siglos Y ya hace 30 siglos decía que era imbécil Querer hacer una casa Arriba de un puente Que en los puentes Siempre hay mucho movimiento Pasaron 3.000 años Y nosotros seguimos pretendiendo Construir un país en medio de un terremoto Va siendo hora de sentarse Va siendo hora de reflexionar Y de meditar un poco Va llegando el momento de ir por la conquista del equilibrio No podemos despilfarrar el tiempo Y seguir trastabillando Ni los dinosaurios lo hicieron Mientras tanto Desde donde esté El viejo loco Lao Tse Nos observa detenidamente Cierra un poquito más sus ojos Ya que siendo chino Los tiene bastante cerrados Y suelta una carcajada Santi Sácame de acá hijo Y no te olvides de tirar la cadena ¿Cuántos Lao Tse Debemos encontrar en la Argentina Que quieren cerrar los ojos Pero no por la sabiduría que él tenía? No, lógico Es tremendo Realmente Una muy buena columna Algo para pensar Para meditar Es que vamos a tener que al final Encontrar un equilibrio Porque si no es imposible Construir algo en un tembladeral Es imposible Y acá el tema es Quienes son los padres del tembladeral Nosotros solamente Somos los que denunciamos Los que usamos el micrófono Por eso me refería también Al mercenario Navarro Porque él, por ejemplo Desde su micrófono Fabrica el tembladeral No se conforma con informar No habla de lo incontrastable Entonces Mientras sigamos teniendo gente De ese tipo De esa calaña No vamos a poder construir nada Porque cada vez que construís algo Hay alguien que te está moviendo el piso Para que eso se caiga Totalmente Totalmente Y ocurre siempre de los dos lados Porque es así Es así Lo que pasa es que parece Que los argentinos No vamos a aprender nunca Creo que nos tendríamos que poner Un poquito a A sentarnos Frente al espejo Mirarnos un poquito Y darnos cuenta De que No cambiamos No No cambiamos No, no hay cambio Y que lamentablemente Tenemos que empezar a utilizar Una Algo que ya se ha dejado Hace mucho tiempo El aprender Y querer aprender No es solamente Aprender Es querer aprender Los argentinos No queremos aprender Y fijate Casualmente Y lo que aprendemos Son las cosas malas Bueno Lamentablemente O mejor dicho Da la casualidad Que bueno Acabamos de venir Del día del maestro Y Y estamos hablando De General Siempre decimos Lo mismo Que la base Es la educación Ahora Como se le enseña A alguien Que no quiere aprender Vos sabés Que hay una cosa Que es bastante curiosa Que supongo Que ustedes no saben Y vos Guille Tampoco Dentro del budismo Por ejemplo No existe el pecado Según Buda El pecado No existe Son solo errores Pequeños errores Que uno puede cometer Y de los cuales Se puede arrepentir Aún en el caso De un crimen O sea Para él No es pecado Es eso que Dios te está maldiciendo O Buda Te está maldiciendo No, no, no Eso no existe Hay un solo pecado Reconocido ¿Sabés cuál es? No querer aprender La ignorancia Por propia elección Que una persona Sea ignorante Porque se niega A aprender Es el único pecado Que para Buda No tiene Es el viejo Loco